aquí. Adrián, Camilio y yo estábamos platicando. ¿Platicando? Yo los vi abrazados. Qué suerte, la mía, ¿no? Que siempre los encuentro así. A ver, a ver, ella nunca te ha fallado, así que por favor no hagas un escándalo como la otra día en el hospital. Paola, gracias por escucharme. Me voy. Mira, yo sé que eres un tipo muy lindo, ¿no? Que quieres mucho a Paola, yo lo sé. Eres un tipazo, pero no te aproveches de la situación. A ver, tú no me pides nada, ¿eh? Yo sí sé quién es Paulina y la respeto y tú deberías sentirte afortunada de tener su amor en lugar de estar hablando de ella. Llégale. Llégale. Nos vemos, Paola. Adiós. Adrián, ¿qué pasó con lo que me prometiste? Te lo voy a cumplir, pero ¿sabes qué? Siempre que lo veo está colgado de ti, pues... me puede, entiéndeme. Pero lo voy a cumplir. Ay, qué lindo te ves con esta pijama. Oye, aunque no sea de noche, ya tienes que meterte a la cama a descansar, ¿eh? Sí, a descansar. Ya sé que te divertiste mucho con la señor Pau, pero todavía no estás bien. Ay, mi niño. Ahora que estuviste en el hospital, estuvimos rete preocupados por ti. A la cama. A descansar. Órale. Sí, sí, a descansar. Vamos, acuéstate. Yo voy por tus medicinas. No me tardo. Ahorita vengo, ¿eh? Sí. Recogido. Eso es lo que eres, un huérfano recogido. No es tu casa, ¿sí me entiendes? Aunque tengas este cuarto, esta casa es mía, no tuya. Aquí estorbas. A mala hora tu papá se murió y te dejó aquí a mala hora. Y aunque Paulina te cuide y te proteja, yo me voy a encargar que tu vida aquí sea un infierno. Sordo mal nacido. No te saques de onda, ya. Estaba platicando una bronca. ¿Una bronca? ¿Sabes cuál es la bronca de Camilo? Que quiere todo contigo y te vas a casar conmigo. Y entonces se encuentra cada momentito para tocarte y darte un beso, adrestarte. Esa no es la bronca de Camilo, fíjate. Tiene una bronca en serio. Ah, ¿sí? ¿Cuál es su bronca en serio? Acaba de descubrir que su papá tiene un amante. Y me estaba contando y somos amigos. Él ha sido muy buen amigo mío y lo mínimo que puedo hacer es ser igual. Ay, sí, muy buen amigo. Sí. Qué bueno es Camilo. Conozco a los hombres. Todos prendemos nuestra veladorcita y le rezamos al santo hasta que nos hace el milagro, mi amor. ¿Eso hiciste tú? ¿Para conseguir, mi amor? Sí. Relájate ya. ¿Ya pasó? Está bien, mira, todo bien. Pero en serio, de verdad, no quiero verlos así más. No me viste de ninguna manera. Es mi amigo y lo está abrazando. Punto. No te lo coges. Llévame a la playa. ¿Sí? Ándale. Ándale. Soy tan fácil contigo. Llévame a la playa. No me quieras, Ana. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi niño! ¡Ay, mi niño! ¿Qué tienes? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¡Ay, chiquito! ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Ay! ¡Ay! Voy a extrañar mucho este lugar. ¿Nuestro lugar? Ha sido maravilloso. Hemos pasado días enteros y noches aquí. Sí, ya encontraremos en Playa Linda un lugarcito así con mar que sea nuestro cachijo de cielo. ¿Te da miedo? ¿Qué? Meterte al mar. ¿Traes traje? No, pero ese no es un impedimento. ¿Qué? Ya las me estallas. Yo soy el que te arroja. Cuando estás durmiendo y se queda celada. Soy el que navega contra el viento. Ahora dime que no. Me debemos los dos si te vas. ¿Y a que no me dejas? ¿A que te enamoro una vez más? ¿A que no? ¿A que no me dejas? ¿A que no me dejas? No importa porque ya hemos perdido los dos. ¿A que no me dejas? ¿A que hago que se caigan las murallas? ¿A que no me dejas? ¿A que no me dejas? ¿A que te beso y te entrenas sin que ni siquiera te deshue? Te estaba esperando. ¿Me puedes explicar qué es lo que te pasa? ¿Qué fue esa manera de tratarme en casa de los Murad? ¿Por qué me mientes, pa? ¿Por qué dices que estuviste en la notaría de aquí cuando te fuiste a Chetumal? ¿Ahora me estás siguiendo o qué? Contéstame. ¿Por qué no me dices de una vez qué demonios traes contra mí? ¿Por qué esto no es de hoy? Ya llevas días así. ¿Estoy así? Porque quiero saber a qué fuiste a Chetumal. Y sobre todo, ¿por qué te fuiste con Mónica Grip? ¿Quién es esa mujer? Siempre había podido con ellos. Jamás te había molestado con eso. Pero René está muy rebelde. Sigue enojado conmigo por haberlo ocultado que tenía a su otra esposa. Y se niega a irse de aquí. ¿Por eso? ¿Y de cuándo acá tus hijos deciden qué hacer? Es muy fácil para ti decirlo porque no estás todo el día con ellos aquí en esta casa. Pues ahora mismo les llamas porque los voy a poner en cintura. ¡Llámanos ya! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que tú no has podido hacer muchos años? ¡Papí, no! ¡Papí, no! Hoy ya nos bajiste regalos. No, hoy no va a haber más regalos. No va a haber más regalos si se siguen portando mal. Su madre ya me dijo que están desobedientes, groseros. Y eso no lo voy a permitir en esta casa, ¿entienden? Pero yo me he portado bien. Sí, pero tu hermano no. Porque yo no me quiero en Chetumal. Aquí mando yo, no tú. Y si no te vas por las buenas, me vas a obligar a llevarte un internado y a quitarte todos los privilegios de los cargosas, ¿sí entiendes? Pero papá, yo no quiero dejar esta casa. Ya mis amigos del cole. Pues ya tendrás más amigos por allá o en el internado o en donde prefieras. Ya lo sabes. O obedeces por las buenas. O lo harán por las malas. ¡Sí entienden, ¿verdad? Por favor, papá. Vi la factura de los boletos de Chetumal en tu oficina, así que no me lo puedes negar. Si lo niego, es porque no es verdad. Pero lo que no me parece es que te andes metiendo a mi oficina a revisar. Y mucho menos que me hables en ese cono. Bueno, Mónica es una ex empleada del hotel y ahora nos ayuda por fuera a conseguir propiedades para convertirlas en nuevos hoteles. Simplemente consiguió una casa en Chetumal que queremos convertir en un hotel boutique. Y fuimos a firmar las escrituras. ¿Satisfecho? No, porque esa es otra mentira. La casa que fuiste a ver con esa mujer es para ella, no para ningún hotel boutique. Y si lo hiciste es porque es tu amante. ¡Cállate! No me quieras ver la cara, papá. Ya no tiene ningún caso negarlo. Lo niego porque no es verdad. Camilo, te doy mi palabra de que yo no tengo ningún amante. Jamás le he faltado a tu madre. No te creo. Y si no me lo quieres confesar tú, voy a encontrar pruebas. A ver si así lo sigues negando. Camilo, por favor. Soy tu padre. Tienes que creer en mí. ¡Cuándo te he fallado! No vas a encontrar nada que me inculpe. ¿Por qué esa mujer no es mi amante? ¡Te doy mi palabra! No te creo. ¡Qué bonito! Fui a punto de terminar mi pulsera. Te dije, te prometí que nos íbamos a casar antes de que la terminaras y lo vamos a hacer. Gracias. No pude haber escogido un mejor hombre, ¿eh? ¿Qué es eso? Es para que lo leas después, después. Cuando estés en tu cama, tranquilita, para que sientas que estoy contigo. Yo siempre siento que estás conmigo. Estoy triste. Ya me tengo que ir. Es eso tarde. No me quiero ir. Ya traes el folder con todos los documentos. Solo falta el análisis prematrimonial. Sí. Ya está casi todo listo. Ya mi mamá dio su consentimiento. Nada más falta mi papá. Pero igual así no cambiaría nada. Te amo y quiero estar contigo todos los días de mi vida. Adiós. Adiós. Ahorita de la luz. ¡Adiós! Pensé que Adrián estaba contigo. Estuvo casi toda la mañana. Estuvo empacando y sacando pendientes, pero... Luego se fue a no sé qué asunto. ¿Por qué no vamos a cenarte y yo por ahí? Porque tengo que esperar, Adrián. Como ya no vive ni quiere vivir con nosotros, tengo que mimarlo cuando esté conmigo. Tal vez así recapacite y acceda a que volvamos a estar los tres juntos en Playa Lita. Julieta, Adrián no va a recapacitar. A ti y a mí nos va a caer muy bien estar solos como pareja. O sea, no sé si me consientes un poquito, igual que lo haces conmigo. Tú no lo necesitas. Julieta, claro que lo necesito. Quizás quien ya no me necesita eres tú. No te pongas dramático. Dime una cosa. ¿Aún me quieres o...? Te debería preguntar si algún día me amaste realmente. Voy a calentar la cena para cuando llegue Adrián. ¡Adrián no va a llegar a cenar! ¿Cuándo vas a entender que tu compañero... soy yo, no él? Dejísper reporting! ¿Cómo te rockaste? ¿Cómo te rockaste? ¡Te rockaste! ¿Qué pasa? René, ya vamos a cenar. No voy a cenar. Es increíble que se acaba de ir tu padre y ya estés de nuevo en ese plan. ¿No te bastó con lo que te dijo para que cambiaras de actitud? No, mi papá es malo. Me quiere meter a un internado. Si obedeces, mi amor, eso no va a pasar. Por favor, vámonos a cenar. ¡No quiero! Si sigues así, se lo voy a decir a tu papá. Luego no te quejes cuando él cumpla sus amenazas. No, mi papá. Voy a seguir cayendo en su chantaje. Ya he intentado acercarme a él y de nada ha servido. El niño solo está defendiendo su postura, sus amigos, el mundo que conoce. ¿Es eso tan difícil de entender? Ya, deja de darle la razón, mamá. Solo lo envalentonas. No me eches a mí la culpa, Mónica. René tiene carácter. No es un niño fácil de manipular. Además, Gonzalo solo vino a amenazarlos. No sé ni para qué le pediste que viniera. Solo empeoró las cosas. ¡Es su padre! Y si no me apoyo en él, ¿en quién lo voy a hacer? Porque contigo no cuento para esto. Ojalá. Esto que está viviendo René no lo marque en su vida y termine siendo un hombre resentido por tu culpa. Ya, por favor, ya. Ya, por favor. ¿Ya se durmió? Ya. Acaba de hacerlo. En la tarde se puso mal cuando Chelo iba a darle sus medicinas. ¿Qué le pasó? Parece que tuvo una crisis como las que el doctor nos había mencionado que le podían dar. Ay, mamá, pobrecito. Pero lo vamos a ayudar. Como dijo tu papá, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que Mau se integre y se comunique con nosotros y con el mundo entero. Míralo ahí, es un angelito, mamá. Sí que lo es. Pero bueno, ¿qué pasó con Camilo? ¿Averiguaste qué le pasaba? Nada, trae una bronca y estaba enojado nada más. Como me gustaría que estuvieras conmigo, sentir tu apoyo en este momento que mi papá está destruyendo a la familia con lo de su amante. Porque aunque él lo niega, todo lo acusa a él. Todo. Tocarte, sentirte, amarte. Eso quiero toda la vida. Recorrer tu piel es un viaje sin fin al mundo de los colores, de los sabores. Perderme en tu mirada es mi mayor pasión. Estar en ti es una bendición. Te amo. Ay, corazón. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué llegas tan tarde? Te estuve esperando a cenar. ¿Por qué me esperas? No, vente, vamos. Te llevo a tu cuarto para dormir. Tú sabes que nadie te va a consentir como yo, ¿verdad? Porque vivir solo no es igual. Ya lo estás viendo ahora en Playa Linda. Sí, vamos a dormir, vamos. No, 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 no. Mamita. ¿Sí? René no me quiere abrir la puerta. Ya le toqué y no me contesta. Mi vida, tú siéntate. Yo voy a ir por tu hermano. Lo voy a traer a desayunar en quizás rastras. Se encharra con seguro. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Uh-oh. René. 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 ¡Mamá! ¡Mamá, René no está en su cuarto! ¿Cómo que no está? René se fue de la casa, mamá. Bueno, cálmate. No te alteres. A lo mejor está queriendo te dar un susto y está en la playa nadando. Mamá, ni siquiera durmió aquí. Mira. Mamita. Mira. Mamá, yo no voy a ir ni a echar tu mal en ningún internado. Voy a regresar nunca. Nos odio a ti y a mi papá. René. René, ¿te voy? ¿Voy yo de la casa? ¿Voy? ¿Voy? ¿Voy yo de la casa? Pues, ¿qué pasó, compadre? ¿No? Que a primera hora y que no sé qué. ¿Sabes que se me pegaron las sábanas? ¿Pasqué esa agüita si ya estamos aquí? Eh, te pegaron las sábanas. Bueno. Gallito, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Vámonos, vámonos, vámonos. A ver qué vamos a agarrar ahora. Bueno. Gonzalo, soy Mónica. ¿Cómo te atreves a llamarme a mi casa? Gonzalo, es una emergencia. Intenté localizar antes a Alfonso, pero no pude. Por eso tuve que llamarte a ti. René se fue de la casa. ¿Qué? ¿Cómo que se fue de la casa? Sí, se escapó y tal vez lo hizo desde anoche. No lo sé. Ya llamé a la policía, pero necesito que me ayudes, por favor, a encontrar a mi hijo. Te lo suplico. ¿Qué?